Desde que se conociera su noviazgo con el príncipe Harry, las comparaciones entre Meghan Markle y Lady Di son inevitables. Si bien su aspecto físico no tiene nada que ver, sus maneras, su timidez y sus sonrisas aniñadas van casi de la mano. Ahora también su estilo de ropa tienen mucho más en común de lo que creemos. Cuando hace unos días la duquesa de Sussex acudía al desfile de trupín de color con el resto de la familia real británica, nadie reparó en el vestido elegido. Fueron días después que nos dimos cuenta de su similitud con el elegido por Diana de Gales años atrás, exactamente 30. Meghan lució un espectacular traje de falda y chaqueta color rosa bebé de Carolina Herrera, una casi copia del llevado por la que hoy en día sería su suegra en 1987 cuando asistía a la Opera House Gala de Berlín. En esta ocasión Diana elegía un diseño de Catherine Walker, una de las modistas favoritas de la princesa fallecida. Suscríbete a nuestro boletín El Corte, la tonalidad y la forma era prácticamente igual, un gesto que para muchos se trata de un precioso guiño de la joven a la conocida mundialmente como la princesa del pueblo. Desde su llegada a la casa real, Meghan se ha caracterizado por su belleza natural y un estilo propio. Cada salida pública y evento demuestra tener un gusto exquisito que es además aplaudido por expertos de la moda. Su maquillaje sencillo y peinado siempre ideales para la ocasión ya la han catapultado como una de las mujeres mejores vestidas a nivel internacional, teniendo en cuenta el amor y el respeto hacia Lady Di, seguro que volveremos a ver gestos así de entrañables por parte de la esposa de su hijo pequeño. ¡Gracias!